Ok, chicos, todos. Vale. Bueno, pues, buenos días y bienvenidos a esta convocatoria que hacemos desde el Partido Socialista Ahorreo Español en la provincia de Huelva. Y hoy, bueno, hoy queremos empezar poniendo en valor lo que es algo obvio y que todo el mundo conoce, que son los pilares fundamentales del Partido Socialista en tanto la provincia de Huelva como en España como en Andalucía, que son la sanidad pública, que es obvio que para nosotros es un pilar fundamental, la educación pública a la que incorporamos también un sistema universitario que sea potente y también las políticas sociales, las políticas sociales que a los más vulnerables, a las personas más vulnerables, las haga salir de donde están y hacerlos independientes. Y contra eso, porque esos tres pilares son los que hacen que la sociedad sea mejor, que la gente viva en condiciones y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, tanto de éxito como de sanitaria. De éxito hablo de educación, porque todo el mundo tengamos la bienvenida de educación y el acceso a la educación pública. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una mayoría absoluta del PP que a ellos piensan que lo hacen prácticamente invulnerables. Y con esta mayoría absoluta del PP, ¿qué está haciendo? Pues está destrozando absolutamente los servicios públicos y el bienestar, el estado del bienestar de los andaluces. ¿Por qué hace esto? Pues porque fomenta la desigualdad, una desigualdad fiscal y una desigualdad en igualdad de oportunidades. El Partido Popular se dedica a vender humo, a vender humo porque ellos se representan los adalíes de las políticas fiscales bajando los impuestos o diciendo que bajan los impuestos y además simplifica la burocracia cuando es absolutamente mentira una cosa y otra. Los impuestos se los bajan siempre a los mismos, a los que más tienen. A nosotros ninguno de los que estamos aquí, de los que nos encontramos en la calle, probablemente le hayan bajado nunca los impuestos, siempre se los bajan a los que más tienen y tampoco le han simplificado la burocracia porque lo que hacen es tratar de quitarle burocracia y posibilidades de fiscalización de la administración pública a aquellos proyectos que hacen los que más tienen y sus amigos. Por esto nosotros decimos que Andalucía va a mucho peor mientras España va avanzando y por eso decimos también que Moreno Bonilla está destrozando los servicios públicos y que va a pasar a la historia como la gran apisonadora de los servicios públicos en Andalucía. En Sanidad, en Huelva, tenemos más de 83.000 personas que están en lista de espera. En Andalucía, más de un millón de personas están en lista de espera, que están esperando o bien ver un médico especialista o bien para operarse. Desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía, se han incrementado en un 223% las listas de espera en nuestra comunidad. Nosotros somos los líderes de demora en días de espera para una operación. Andalucía, 139 días de espera. Moreno Bonilla tiene una receta para Andalucía y su receta, hablando de sanidad, es traspasar dinero de la sanidad pública a la sanidad concertada o privada. En el año 2024, la partida sanitaria que más crece es la partida que destina dinero a los conciertos en sanidad privada o concertada. Moreno Bonilla ha despedido a 8.000 sanitarios y a otros 7.000 les ha hecho contratos basura. En dependencia, 71.000 personas están esperando que Moreno Bonilla se acuerde de ellos. En educación, desde que Moreno Bonilla es presidente, ha cerrado 2.000 aulas en Andalucía. Cierra aulas públicas para abrir aulas privadas y concertadas. Y además tiene la ratio disparada, disparada rozando la ilegalidad, porque nunca ya en la ratio se asemeja a lo que dice la ley. Moreno Bonilla también ha esquilmado la igualdad. No se preocupa en absoluto de dotar presupuestariamente para que los andaluces y las andaluzas tendamos a la igualdad. Ha tirado la toalla ya definitivamente en la lucha contra la violencia de género. Y eso viene reflejado en el último decreto que nosotros llamamos decreto Miley, que es el de simplificación, en el que ha quitado la comisión de impacto de género. Ha eliminado las auditorías y la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar el impacto de género en los presupuestos de la Junta. Lo que sí es verdad que ha potenciado es aquello que le impuso, y ellos aceptaron de buena gana, lo que le impuso la ultraderecha, que es el teléfono de violencia intrafamiliar. Y los más desprestigiados de todos, los jóvenes. Los jóvenes están pasando las decaín para poder acceder a las ayudas para el adquirir de su vivienda. Los más despreciados por el gobierno de Moreno Bonilla son ellos, ya que no pueden acceder a las ayudas que le pone encima de la mesa el gobierno de España para poder independizarse, que es lo que todos queremos y lo que todos hemos intentado hacer cuando éramos jóvenes. España avanza a buen ritmo y avanza con más y mejor empleo. Todo lo contrario que Andalucía, que es una debacle en el empleo, porque, entre otras cosas, no se apuesta por los sectores productivos. Andalucía estamos muy por debajo de la media nacional en creación de empleo. Andalucía es la última en generación del PIB por habitante. Y ya hasta el INE, el Instituto Nacional de Empleo, dice que Andalucía ni converge con España ni converge con Europa. Por eso nosotros decimos que Moreno Bonilla al final se va a convertir, va a pasar a la historia por ser la gran apisonadora de los servicios públicos en Andalucía. Si tenéis alguna pregunta, a vuestra entrada de disposición.